¡Casca! Con este ritmo sabroso Yo lo pongo a vacilar Como artista de la faña Yo lo pongo a gozar Y casi tú pa' ponerme yo Y casi tú Y casi tú pa' ponerme yo No dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy No, 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 no dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy Porque si no lo haces ahora Abre paso, monito, que vengo acabando, mira Porque yo soy el que soy Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Cualquiera puede cantar Cuando se copia de otro El cantar original Lo eje cura muy poco Por eso estoy orgulloso Y yo también Cuando me pongo a versar No es que quieras criticar Ni que sean avanceos Ni que sean avanceos Te lo digo, camarada Este negro sí es sabroso Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Ahora quiero decirle Lo que aquí me sucedió Ahora quiero cantarle, caballero Ay, lo que aquí me sucedió Ahí lo que aquí me sucedió Cogí una cosa en mi mano Me dieron un bofetón Ay, qué cosa es Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Rafa y mercado, señores Díselo Si le gusta el mamoncillo Rafa y mercado, señores Si le gusta el mamoncillo Cuando bailes con un duro Deje de caerlo Claro, con si canta, ramito Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Yo, papá Yo, papá Yo, papá Yo, 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 yo Ay Yo, papá Yo, papá Yo, papá Yo, papá Yo, papá Gracias por ver el video. 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 Gracias.